... Bueno, pues este he dedicado a ti, Mazali. No por lo malo, sino para que te defiendas, o mejor dicho, para que digas lo que piensas de estas personas ante una sede de Vox. Atención. ¡Pulpú, vida! ¡Pulpú! ¡La letra! ¡¿Dónde está la letra?! ¡La letra! ¡España! ¡Mañana! ¡Era Lensiana! ¡Es que me han pillado porque me estaba diciendo Carmen que lo que chillaban es España mañana será lesbiana. ¡Vamos, ni de broma! Es que la imaginación de esta gente es inacabable. Te digo yo que se dan un golpe cuando se levanta por la mañana. Como era el otro, sé que es una barbaridad, pero vamos a decirlo, si quieres cena... Si quieres cena, no, no, no. ¡Come mail! ¡No rima! ¡No le busquen rima! ¡Déjalo, déjalo! Como si fuese otoño, ¿vale? Pero con otra palabra. Si quieres cena, come mail. Bueno, pues nada, con dos narices. Esa es la rima que se les ha ocurrido a los quevedos que tenemos hoy en España. Mazali. Porque lo de España mañana será lesbiana va en la línea de que efectivamente quieren eliminar al hombre. O sea, eliminarlo del mapa. Es decir, o sea, ¿pero qué me estás contando? Que me niego, o sea, que me niego. La pared que salía a Mazali es la pared de la esquina de la sede en Madrid de Vox. Es la nueva sede. Tenemos una planta baja que han hecho un vinilo precioso con las banderas de España de una foto de una de las concentraciones en Colón. Hay una bandera de España en vertical también, en otro de los frontales que hay. Y ya nos habían avisado que iban a venir estas... Las Vox Lleras. Estas letradas tan increíbles. A ver, es verdad que yo no salía a la calle. Salió nuestra gente. Teníamos, lógicamente, un sistema de seguridad interesante porque si no se hubieran colado hasta adentro. Yo tenía reuniones a punta pala esa mañana. Pero, ¿sabes qué pasa? Más vale que no hubiera salido porque yo es que soy un poquito vehemente, Carmen. Entonces, a mí me tocan las narices y me las encuentran. De modo que, bueno, hicieron allí su tal, las fotos, no sé qué, y ya está, y punto. Pero pasó igual en Bruselas. Tú lo viste. Es decir, allí había unas señoras ahí con unos carteles y cuando ya les hicieron la foto, se cansaron porque lo de trabajar es muy duro y se vuelven a marchar. Bueno, pegaron cuatro gritos, dijeron las barbaridades que dicen, que es de una vergüenza. A ver, yo paso vergüenza ajena cuando veo a estas chicas, señoras, tal, tal, cualquiera. Mira, porque es de verdad, es decir, vuelvo a repetir, digo, mira, pero mira cómo son. O sea, no sé, qué aspecto tienen. Son deleznables las cosas que dicen. Pero porque va en la línea en que decía Juan de Dios, las utilizan para eso, las utilizan para ir a la sede del PP y Vox. No van a ir a una mezquita. No, está claro, está claro. Del maltrato que le hacen a la... Que es así, que son mujeres en las cuales no tienen ninguna libertad. O, por ejemplo, las mujeres en la etnia gitana, como lo ha dicho Rosy Rodríguez, una actriz que ha dicho, yo le tengo que agradecer a mi marido que me haya dejado trabajar. Y eso lo dijo en una radio de izquierdas, en la cual, ¿sabes la respuesta cuál fue? Que mandamos un saludo al marido. Toma ya. Nos encanta. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo al marido. ¿Por qué? Porque cuando eres de izquierda y estás en el grupito, todo es guay. Y todo vale, porque de lo que se trata es de ir a la sede de Vox y lanzar los huevosos y atacar a los hombres, pero a los hombres que son de derecha, pues a los hombres de izquierda, a los hombres de izquierda también se les perdonan a todos. Yo, de todas maneras, pienso que esta huelga, que en el carácter político, siempre es un fracaso. Es decir, yo creo que como a la izquierda los mensajes ya no cuelan con el mundo obrero, porque es que los obreros votan Vox. O sea, no sé cómo explicarte. Votan Vox, aquello del cinturón rojo alrededor de Madrid. Es que tú tenías que ver, y seguro que lo has visto, es Parla, es Fuenlabrada, es Pinto, es Valdemoro. Y es que hay una gente extraordinaria, que es la gente... Sí, se lo dicen a Errejón. Le dijeron, es que ahora, a Errejón, cuando le hacen el scratch en esa urbanización, le dicen, es que ahora los obreros votan a Vox. Claro, claro. La gente que madruga, la gente que trabaja, evidentemente. Garrapata. ¿Le han llamado Garrapata? Me encanta. Me encanta que le hayan llamado Garrapata. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vamos para Bingo. Estábamos en línea, vamos para Bingo. Este es que ni siquiera lo comento. Atención a este vídeo. ¡No! Este es el vídeo. ¡Este espacio es el no que es racializado! ¿Eres racializada? ¡No! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! Una compañuelo, que está muy liberada, y seguro que el marido la lleva adelante, no detrás. El otro día había un meme buenísimo en el que ponían se buscan feministas para defender los derechos de la mujer en Yemen, en Irán, en Arabia, etc. Pues no, aquí. Todo esto es una mentira, es como la revolución de las sonrisas, pues nunca ha habido más violencia que en la revolución de esas famosas sonrisas. Se utiliza la mentira. Aquí tenemos el cartel de quiero ser libre, y que van a hacer un escrache o a realmente intimidar a un partido político que, oye, ¿te gustará o no te gustará? A mí me gusta, habrá gente que no le guste. Bueno, perfecto, tiene su idea, pero ¿por qué hay que intimidar? ¿Por qué hay que intimidar? ¿Por qué no somos capaces realmente de entrar al debate profundo y serio de las cosas respetando a las personas? Esta gente de izquierdas, claro, no les interesa, porque lo que, y la verdad, les importa un pito, y la realidad les importa otro pito, y renegarán, es como la borrachera, pues llega un punto en que negas la evidencia, pues negan la evidencia de que realmente la sociedad la tienes que construir conjuntamente. No puedes buscar el enfrentamiento. No puedes decir, no quiero el enfrentamiento e incitar al enfrentamiento. No puedes decir, quiero la libertad e incitar la intimidación. Y esto no va a ser, Juan de Dios. Claro que no va, no va, no va. Aquí la mujer es la última mona, o sea, aquí lo que se trata es de movilizar a una juventud a la cual van a utilizar políticamente, ¿para qué? Para ir a la sede de Vox y lanzar los huevasos y decir, ahí está el enemigo, no van al PSOE, no van a Podemos. En Podemos, la que hablaba ahí, la que hablaba de este es el día de la mujer y tal, la portavoz, ¿te acuerdas? Es la que tuvo que pedir perdón por el cartel de su marido, con el puño en alto diciendo vuelve y él en otros colores. Tuvo que pedir perdón. Narro lo ocurrido. Esa es la que lleva la pancarta de una manifestación feminista. Narro lo ocurrido. Por lo tanto, esto no va de la mujer, nunca fue de la mujer. Lo comentábamos ayer en Oki Diario, lo ocurrido en esta escena en concreto, leo literalmente lo que pasaba para que la gente lo entienda, porque la verdad que con ese chillerío era complicado. La escena se produjo, se lo leo literalmente en la noche del viernes, en la manifestación feminista que tuvo lugar en Madrid. Diferentes grupos feministas buscan su espacio, su protagonismo, pa, pa, pa. A la altura de la Plaza de Callao, un grupo que se autodenomina racializado. Empieza a enfrentarse con otro grupo. De la discusión se desprenden insultos, incluso racistas. Se dice, literalmente, abro comillas, esto es parte del bloque racializado. Asegura a una joven que luce el guillab, el pañuelo, y que grita a través de un megáfono. Y les empieza a preguntar a las que no están, como dice ella, racializadas. Es decir, a las personas blancas. Les empieza a decir, ¿eres racializada? ¿eres racializada? Le pregunta a una mujer algo más mayor y tal. Le dice, pues si no eres racializada, fuera de aquí. Hombre, para ser un mensaje antirracista, un poquito más de coherencia no estaría de más. La tensión y el tono van en aumento. Las racializadas, como se autodenominan, empiezan a empujar a las otras mujeres que buscaban un hueco y un espacio dentro de la misma movilización feminista. Es decir, también eran feministas. Entonces empiezan los insultos y los no me toques, no me toques, no tienes ni idea. La tensión continúa, mujeres inmigrantes del bloque racializado, empiezan entonces con los insultos. Y ahí empieza ya directamente, atención a la frase, porque que se las trae, racista puta blanca. En la misma frase, y lanzado por la misma persona, racista puta blanca. Bueno, pues así estamos, así estamos. ¿Qué quiero que les diga? Ahora, yo de verdad que estoy, empiezo a estar ya muy hasta el moño de los comunistas, que desde los países capitalistas critican el capitalismo y elogian al comunismo. Váyanse, de verdad, yo estoy dispuesto a hacer una colecta y les pagamos el billete. Ustedes se van y viven de maravilla en esos países que ustedes dicen que son maravillosos. A los Willy Toledo, a toda esta gente, cojan un vuelo, yo se los pago, de verdad. Y ustedes se van. ¿Se van a vivir a Venezuela? Se van a vivir a Cuba. Y allí, eso sí, no tienen de amistades. Como ya ha hecho alguno de ellos, que se ha ido a vivir a una urbanización llamada El Laguito, robado a españoles principalmente, y dice, pues en Cuba no se vive mal. Ya, en Cuba siendo amigo del dictador que está torturando y matando a gente, no se vive mal. Usted sabrá lo que hace. Pero de verdad, yo todos estos comunistas de salón capitalista me parecen maravillosos, lo digo con toda la ironía. Y todas estas personas que luchan por los derechos de la mujer en países donde ya están defendidos y que son incapaces de lanzar una sola crítica contra todos aquellos países que, por supuesto, que humillan, pisotean y denigran los derechos de las propias mujeres, que sobre esos no dicen ni media crítica. De ninguno de los países que, oh, qué casualidad, financian a través del Foro Sao Paulo a la extrema izquierda en todo el mundo. Oh, qué casualidad. Por lo visto debe ser una cuestión de que defiendo los derechos siempre y cuando aquella persona que los viole no me llene el bolsillo. Bueno, pues en esas estamos. La prueba del algodón de que no defienden a esos países es que en el manifiesto solo citan a Estados Unidos y a Brasil. O sea, no te creas... Estados Unidos, famoso país por su ausencia de democracia, con toda la ironía. Es que de verdad... A Irán, a Arabia Saudí... No, 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 a esos no. No, 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 no. Estados Unidos y Brasil. Recuérdame, Carmen, la dirección de las migraciones es hacia Estados Unidos o salen todos corriendo a Estados Unidos. Sí, pues hay unas caravanas para allá. Es todo el mundo hacia Estados Unidos. Vale, pero deben ser todos, según el mantra comunista, deben ser todos idiotas y van todos al país donde se violan los derechos. En Venezuela se les ha... Qué raro que ponen Estados Unidos y Brasil y se les olvida Venezuela, donde las mujeres a las que dicen tanto defender, según Arrajón, ahí se come tres veces al día y las mujeres se tienen que prostituir para poder darle de comer a sus hijos. Bueno, una de las prácticas de tortura que se ha establecido en esa barbaridad que ellos llaman la tumba, que existe en Venezuela, es violar a los chavales que cogen con la bocacha del fusil. Debe ser una práctica muy defensora de los derechos sexuales de la gente. Eso tiene el sello cubano. Eso está heredado de Cuba, efectivamente. Eso viene de Cuba. Pues así estamos. Estas son algunas de las glorias. Luego vamos a poner, de hecho, fuera ya del contexto 8M, pero otro puñetazo, el puñetazo que surgió en Pontevedra contra una de las personas de Vox, que por cierto es la misma persona que lanzó ese puñetazo a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy decidió no denunciarlo. Pero nosotros sí. Sí que le vais a denunciar. Vamos a ir buscando la noticia. ¿Le vais a poner denuncia a este señor? A ver, casi... Ahí lo tenemos. ¿Esa era la noticia? Siempre que agreden a alguien del partido, evidentemente hay instrucciones muy claras de que si hay unas imágenes o realmente hay alguien que lo ha visto, se pueda presentar una denuncia y presentar las pruebas, si no hay ninguna duda. Es que además yo creo que hay que hacerlo. Porque si no lo denuncias, es como decir, me lo merecías. Exacto, exacto. Por algo me habrán pegado, algo habré hecho para que me lo hayan dado. Claro, claro, claro. No, no, nosotros cuando agreden a una persona nuestra, afiliado, inclusive aunque sea un simpatizante simplemente que está entregando publicidad del partido, propagando del partido, te aseguro que presentamos las denuncias. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue la escena, Mazali? Yo no lo sé, realmente no estaba y no he visto ningún vídeo al respecto. No, vídeo no he conseguido encontrar. No sé si habría vídeo, pero bueno, pues como pasan estas cosas, es decir, la traición como siempre, te acercas y le pegas un puñetazo y ya está. Pero no es la primera vez que esto sucede, Carlos. Nos está pasando casi de continuo y a medida que se acercan las elecciones, realmente pasará más, pero... Leo la noticia, la Policía Nacional ha identificado, su nombre es Andrés, iniciales de los apellidos, VF, el joven que en diciembre del año 2015 propinó un puñetazo al entonces presidente del gobierno, Manolo Rajoy, ha vuelto a las andadas y le ha dado una paliza al coordinador de Vox en Pontevedra, a Juan Manuel Rosales, al cual mandamos un abrazo, y evidentemente que siga defendiendo lo que tiene que defender, vengan los que vengan de este estilo. ¿Cuántos años tiene? Estaba repartiendo folletos a las puertas del mercado municipal, cosa que este supuesto antifascista consideró un ejercicio democrático dentro del catálogo de derechos políticos, lo consideró una violación de lo que él entiende por democracia, que es que alguien piense contrario a él. Estos son los antifascistas, los que acusan a los demás por pensar libremente, les acusan de fascismo. Esta es la España en la que vivimos en estos momentos. Las iniciales que has dado son del violento o del... Del violento, Andrés VF. Y el violento porque no podemos conocer su nombre, y tenemos que conocer continuamente el nombre de todos. 17 años. Propinó un violento puñetazo en la cara al presidente Rajoy, en aquel momento que recorría un paseo de Pontevedra, rodeado de vecinos de la ciudad. Pero ella no tendrá 17. En aquel momento tenía 17 y esto ocurrió en el 15, ¿no? Ya es mayor de edad y reincidente. Al ser menor de edad en aquella ocasión, y pese a que no fue denunciado, fue condenado por el Juegado de Instrucción Nº 1 de Pontevedra a una pena de dos años de internamiento en un centro de menores de Orense. En caso de ser adulto le habría caído al menos una pena de tres años y medio de cárcel. Bueno, pues tras cumplir la mayoría de edad, quedó en libertad definitivamente en diciembre del 17. El delito de atentado a la autoridad que cometió contra Mariano Rajoy ni siquiera computa en sus antecedentes penales porque es borrado. Y ahora Andrés VF, que en las redes sociales se muestra simpatizante de Podemos y de las mareas, él se describe así, ha vuelto a las andadas, ahora directamente yendo a por una persona de Vox que repartía folletos. Hombre, yo entiendo que esta gente, claro, deben mirar lo que pasa en Venezuela o en Cuba y dicen, allí no ocurre. Claro, y ya decía Pablo Iglesias y decía Errejón que eso es la gloria de las democracias. Ergo aquí, todo aquel que piense distinto de nosotros tiene que ser pasado directamente a puñetazos. Porque es que han decidido pensar libremente. Bueno, es que tenemos que tener en cuenta también la responsabilidad que tiene Pablo Iglesias cuando dice alerta antifascista. Es decir, aquí hay que pensar no solamente en las consecuencias sino en las causas. Y la causa es que hay una incitación real hoy en día, precisamente, de un partido comunista. A la violencia. Podemos, a la violencia. Entonces, esto no puede quedar impune. Es decir, si un señor... Bueno, si el líder del partido comunista Podemos, Pablo Iglesias, incita a la violencia y ocurre violencia... Alerta antifascista, ¿no? Dijo que convocaba. La convocó él personalmente. Esto hay que pensarlo muy seriamente, ¿no? También es cierto que tienen las alianzas con ETA, ¿no? Pero bueno... Bueno, el aportado del periódico de Cataluña es Alerta Ultra. Yo pensé que se referían a los separatistas, ¿no? Porque Esquerra, por ejemplo, se abraza ahora con Utegi para ir en las elecciones. No, por supuesto. Es por Vox y las europeas. Claro, claro, ya sabéis que no hemos podido... Nos han negado... Lo sabes eso, Carmen, ¿no? Íbamos a Trilidad 30 y entonces... Oh, casualidad, resulta que ese día había mantenimiento en el Palau San Jordi. Y, por cierto, este cobarde, este personaje que tiene de valiente, el ser valiente imbécil, el valiente imbécil iba acompañado de otras tres o cuatro personas que primero lanzaron unos petardos, unas bengalas, le rodearon, le insultaron y posteriormente, eso sí, claro, entre los cuatro o los cinco que sumaban, consiguieron darle un puñetazo a Rosales, a la persona de Vox que estaba cometiendo la enorme fechoría fascista de repartir folletos y pedir abiertamente avales, apoyos, etcétera, para un partido democrático en un sistema democrático. Bueno, pues, cada uno está donde tiene que estar. La ley del embudo, Carlos, es decir, es ancho para ellos, estrecho para nosotros y efectivamente tiene razón Juan de Dios, es decir, es una incitación brutal ahí contra nosotros, pero, bueno, cada vez que nos agredan nosotros presentaremos la denuncia correspondiente y, bueno... Pero que es siempre, es decir, utilizan siempre el miedo, igual que en la comunidad autónoma vasca o en Cataluña, utilizan el miedo, es decir, yo le puedo pegar a usted, queda impune en mi delito y usted sufre las consecuencias malas. Yo, sin embargo, normalmente siento, suelo tener una impunidad de la cual, pues, oye, del delito que he cometido no tengo el justo castigo que merecía. Desgraciadamente es lo que ha ido pasando en España en estos últimos 40 años con el terrorismo, con el nacionalismo, con estas alertas antifascistas que proclaman estos partidos comunistas. Al final hay unas consecuencias y hay unas consecuencias en las que quieren imponer la violencia, imponer el miedo para que nos creyemos. Hombre, le digo, si estaba pensando, si Andrés Boda, lo que le pegó a una embarazada, al final fue candidato a Podemos o si Pilar Baeza, que fue una asesina, acaba de candidato a Ávila, pues a este chico le podrían ficharse a... Tranquilamente. Le podemos tomar una candidatura en Pontevedra. Sí, sí, está apuntando para él. Tiene todo el perfil para encabezar una lista en Podemos. Una idea es que os la recogerán enseguida. Hablando de miedo, en unos momentos vamos a ver qué es lo que ocurría en esa entrevista que le hizo Eduardo Inda. Yo le acompañé, la preparamos, llevábamos dos cámaras, llevábamos a la gente. Era una entrevista que le hacíamos en Alsasua, en el Bar Cosca. El Bar Cosca es el bar donde apalearon, donde machacaron a dos parejas, dos guardias civiles más sus novias. Todavía estoy esperando que una sola asociación feminista salga a defender a esas chicas que recibieron una paliza por haber osado tener como novio a una persona que con una birria de sueldo de mil y pico euros, dos mil euros, se dedica a dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo iba a admitir un comunista semejante barbaridad? Y les pegaron la paliza del siglo, una persona acabó con una parte de la pierna rota, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí hicimos la entrevista y allí, cuando estábamos dentro, una de estas personas, simpatizante, etcétera, corrió a la persiana esperando que llegase más gente y, bueno, pues que pudiesen hacer de las suyas. Pero quiero que antes hagáis un comentario sobre otro partido, sobre el partido de Ciudadanos, porque yo hay una cosa que no he llegado a entender, vuelvo al tema del 8M, vuelvo al tema del feminismo, ellos se han inventado un concepto que yo no llego a entenderlo, como la mitad de las cosas que escriben, feminismo liberal, yo ya me quedé en lo de liberal progresista, ya me chirrió el cuello y se me torció la cintura. Ahora estamos en el feminismo liberal. Bueno, pues con el feminismo liberal van a una manifestación en la que dicen que no secundan nada de lo que se dice en la manifestación, pero allá que van, Albert Rivera. Creo que, a ver si podemos volver a ponerlo con sonido, que teníamos problemas, pero vamos, lo que viene a decir es, Albert Rivera, creo en una España de hombres y mujeres iguales, hubo un gran éxito social, pero la igualdad se consigue trabajando juntos, no enfrentando, esta es la diferencia entre Sánchez y yo, lo dice, después de ir a la manifestación, promocionada por Sánchez, con un decálogo escrito por Sánchez más Podemos, donde aparece la mujer de Sánchez directamente gritando, fascismo no, feminismo sí, con todas las ministras de Sánchez ahí delante, entonces mi pregunta es, ¿pero para qué vas? ¿Pero para qué va, ciudadanos? ¿Alguno lo entendéis? ¿Podéis alumbrarme? Yo creo que, evidentemente, yo creo que va por la imagen, pero a mí es lo que me alarma, que cuando, esto es como en Casablanca, cuando dicen, cierre el local, y dice, ¿y qué excusa pongo? Y dice, pues oiga, cualquiera... Se juega. ¿Qué escándalo se juega aquí? Va a la manifestación, ve que hay enfrentamiento, y dice, ¿qué escándalo? Aquí se incita al odio, pero va. El problema es que no tiene principios, no va a hacer una política en función de los principios, sino de la imagen, y la imagen es la que manda en el mensaje que quiere mandar, y no al revés, no cuál es el problema que él ve, cuáles son las soluciones que él ve, y cuál es la imagen que tiene que dar, oye, para apoyar esas soluciones, no, no, él es la imagen. El problema, yo creo, de Ciudadanos, y bueno, el que vota Ciudadanos... Yo creo que lo que le pediría a Alba Rivera es que deje la palabra liberal en paz, es decir, que no se la trate de apropiar, o al menos que estudie lo que es el liberalismo, el liberalismo va de personas, no va de sexos, al liberalismo no le preocupa el sexo, lo bueno del liberalismo es que te acepta tal cual eres, no porque eres mujer o porque eres hombre te considera más o menos persona, con lo cual lo que manifiesta el feminismo liberal es una contradicción en sus términos, no tiene ningún sentido, por lo tanto, deja el liberalismo en paz que se dedique, Andrés Rivera, a estar a lo que a él le gusta, que es al plato y a las tajadas, es decir, él está a lo que viene... Es decir, como dice mi presidente, la veletita naranja, ¿no? Es que está, o sea, funciona para un lado y para otro en función de... O sea, hay una manifestación de señoras, ¿cómo voy a estar yo aquí fuera? En que para pensar resulta que me quiero quedar con un pedazo de los votos del sol, si no estoy en la manifestación, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, pues eso. Yo lo que creo es que si antes era el PP el que estaba lleno de complejos, ese papel ahora lo está haciendo Ciudadanos, está permanentemente acomplejado, si no voy van a decir, si hablo con vos, ¿qué me van a decir? Si, ¿sabes? Está como acomplejado, se están acomplejando. Bueno, está haciendo algo peor que acomplejarse porque en el fondo está colaborando con el cinturón, con el cordón sanitario que se ha establecido. Yo la postura que está tomando un partido como Ciudadanos, que a algunos le apoyamos en su nacimiento, Ciudadanos, a él personalmente, yo lo llevé a un montón de tortugas porque yo consideraba que en Cataluña hacía falta otro tipo de discurso que el que estaban haciendo en aquel momento por parte del Partido Popular. Lo pensaba en aquel momento y lo sigo pensando ahora. Y era absolutamente necesario meter otro tipo de discurso. De hecho, la prueba más evidente es cómo ha acabado aquello. Claro, de aquel partido a lo que es ahora, de aquel partido que sufría los ataques en sus sedes, que era estigmatizado al que también le llamaron fascista, señor Álvaro Rivera, a usted le llamaban primo de Rivera. Ver aquel partido reconvertido en una cosa, Inán, en una cosa que no llegas a saber cuál es su identidad, en una cosa que es capaz de aplicar los mismos descalificativos que le lanzaban a él, aplicárselo a otro partido por estar defendiendo lo mismo que aquel Ciudadanos en un inicio en Cataluña. Lo mismo, eso tiene un solo calificativo, no es liberal, no es progresista, no es feminista liberal, es cobardía. Entonces, si un partido se ha convertido en un partido cobarde en medio de la defensa de la Unidad de España, en medio de la defensa de la libertad, pues usted sabrá lo que está haciendo con ese partido. Nos vamos a publicidad y volvemos con el tema de Alsasua. Verán la escenita. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta ir con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay, pero va que grito! ¡Ay, mi príncipe! ¡Mi cosita pericidora! ¡Eres su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasan las necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Antes de usar Internet, recuerda. Tus datos personales no son sólo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentira todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, llure y soberana. Estado considere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta. 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. Bueno, pues el miércoles, el miércoles de esta semana, nos íbamos por parte de Oquidiario, encabezados por Eduardo Inda, por el director del medio, nos íbamos a Alsasua, al bar Cosca. Ahí están viendo esas escenas. Es el bar donde se le pegó en Alsasua la paliza a los guardias civiles, a dos guardias civiles, estando una noche, tranquilos, de paisano, tomando algo, disfrutando de una noche. Estaban con sus novias y un grupo de batasunos, un grupo de proetarras, directamente fueron y los apalearon. Bueno, decidimos, y lo aceptó Pablo Casado, presidente del Partido Popular, aceptó ir y hacer allí esa entrevista. Y lo que están viendo es lo que ocurría al terminar esa entrevista. Esa persona que están viendo ahí es Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra. Por ahí viene a Eduardo Inda, al fondo estoy yo, ahí se ve a Pablo Casado. Y este es el momento, Isabel Benjumea aparece ahí. Los que ven sombreados, los que ven pixelados, son personas del servicio de seguridad, que evidentemente lo único que buscamos es provocarles el más mínimo problema y preferimos guardarles el anonimato. Y ahí están viendo la persiana que nos echaba el dueño, el cierre, el dueño del bar Cosca, cuando se enteró, porque una de las personas de dentro, una de las camareras, salió, le avisó y le dijo, hay unas personas grabando una entrevista en el local. Se nos encerró durante 10 minutos, la Guardia Civil posteriormente nos dijo y nos confirmó que empezaba a haber revuelo en las inmediaciones, en las calles aledañas. No pudieron avanzar y quiero mandarles desde aquí, yo no sé cuántos abrazos le he mandado ya y agradecimientos a la Guardia Civil, pues otro más y además multiplicado. Porque el comportamiento suyo es de una profesionalidad tan brutal que es que no hace falta prácticamente ni decirles nada. Tenían tomadas las posiciones en las cuales se podía acceder, con lo cual controlaban perfectamente si había intentos de llegada o llegada directamente de Batasunos. Bueno, pues gracias a eso se impidió que estuvieran delante de la puerta, ahí se está viendo la salida, cuando por fin, y después de advertirle, lógicamente al dueño del local, en Alsasua, se le dijo, lo que estás haciendo es constitutivo, de un delito de retención ilegal, tú mismo, aquí hay policías nacionales, aquí hay guardias civiles, te vas detenido. Y a partir de ese momento se levantó la persiana, ante la evidencia de que ni estaban consiguiendo llegar los borrocas suyos, la cale borroca esta asquerosa, los batasunazos, pues como no conseguían llegar y como evidentemente se empezó a dar cuenta de que esto de tener retenido, ya no a periodista tal, sino al representante de uno de los partidos de España, eran palabras mayores, decidió levantar la persiana y nos dejó salir. Esto es lo que ocurría. Bueno, respuesta de parte de nuestros, no les llamaré compañeros en la vida, de algunos de los periodistas, que cómo habíamos osado ir a grabar una entrevista a un bar, que esto era provocar, como si en España ir a cualquier sitio de España, un español, bueno, pues fuese provocar, como si ejercer tu libertad de prensa fuese provocar, como si ejercer tu libertad de expresión fuese provocar. Nosotros entramos, absolutamente nadie nos dijo que nos fuéramos, por supuesto que en los bares, este tipo de locales, que son locales de acceso público, esto lo deberían saber, tienes reservado el derecho a admisión, pero si cuando tú entras no te dicen nada, pues evidentemente tú estás allá. Éramos los únicos que grabamos y un churro, todos los que estaban en la barra estaban grabando, nos les dijo algo a la gente que les estaba grabando, no dijo nada. A nosotros nos dijeron algo, las camareras, a los empleados del local, no nos dijeron nada y por lo tanto continuamos grabando en un espacio público. En el momento en el que se nos hizo la indicación por parte del dueño del local, fuimos a abandonar el local. ¿Qué ocurrió? Que, o qué casualidad, nos había echado la persiana y nos había encerrado durante 10 minutos. ¿Por qué he hecho la persiana? Lo que les digo, la respuesta nos la dio posteriormente la Guardia Civil. Esto es lo que ocurría, respuesta de nuestros queridos no compañeros, ¿qué hacéis allí provocando? Hombre, si son ustedes tan cobardes de no ir a ningún sitio de estos, es su problema. Pero desde luego lo primero que necesita esta gente, y voy a dar además un par de anécdotas, es que los demás nos personemos allí, aunque solamente sea por comprensión, por ver lo que está ocurriendo. En estos sitios donde los separatistas y los que pactan con los separatistas, por ejemplo, Pedro Sánchez, por ejemplo, la misma Begoña Gómez que salía ahí gritando y diciéndonos al fascismo, esto es fascismo, señora Begoña Gómez, esto es fascismo. Bueno, pues acudir allá parece que es una proeza. ¿Por qué? Porque viven bajo una opresión absoluta. Estos sí, estos sí viven bajo una dictadura, en la cual no puedes defendernos ser nacionalista, no puedes defendernos ser proetarra, no puedes tener un negocio y que te dejen en paz, no puedes tenerlo. No, tienes que pasar directamente por el rastrillo del separatismo proetarra. Esto es lo que está ocurriendo allí. Y resulta que los criticados somos nosotros por ir allí, a verlo, a entenderlo, a comprenderlos, a demostrar que en el fondo estás con ellos, y que en lo poquito que tú puedas, en tu pequeñito granito de arena, vas a hacer todo lo posible por respaldar a esta gente. Bueno, a ellos tan valientes les importa un soberano comino que esto sea el día a día de un montón de personas allá. Digo dos anécdotas porque se nos acercó una persona, se le acercó en concreto a Pablo Casado, según bajaron de los coches, bajó la ventanilla de una persona en voz bajita, como ocurre en todas las dictaduras, le dijo, no nos dejéis solos, os necesitamos. Cuando entramos en el bar, en voz bajita, en murmullo, suerte. Esto ocurre en España. Hay miedo. Como dicen los separatistas, en la normalización. Pues si esto es la normalización, para ustedes la normalización. Esto es lo que ocurría. Hablábamos de miedo, pues... Bueno, la respuesta de nuestros colegas, Carlos, ya no te sorprende. No solo de nuestros colegas, son los mismos que, siguiendo el argumentario del Partido Socialista, ¿te acuerdas ese tuit infame, inmundo, de Ander Hill, portavoz socialista en el Congreso, cuando fueron a las manifestaciones en Alsazua? A ver si lo podemos recuperar, lo que le dijo a Santiago Vázquez. Diciendo que, efectivamente, las tres derechas se habían ido a provocar. A las tres, había ido Rivera, había ido Vox, había ido el PP, las recibieron con piedras, decían, me acuerdo, periodistas diciendo, ¿dónde estaban las piedras? Decían, ¿dónde estaban las piedras? Hasta que yo recuperé un vídeo de Antena 13, en el cual el reporte decía, aquí están las piedras, unos cascotes así de este tamaño. A mí la provocación no me sorprende. Yo, en parte, estoy seguro que esto le habrá hecho tomar conciencia a Pablo Casado de la situación, la necesidad que tiene España y algunas regiones de España de que la democracia se vuelva a establecer, porque eso no es una democracia en Alsazua, no hay una democracia en Alsazua. Lo que hay son unos matones que tienen en este momento, son dueños de las calles. Y yo espero que Pablo Casado tome nota, y sobre todo que tome nota de lo que está pasando en su partido. Que tome nota de los Borja Semper, de los Alfonso Alonso, de todos esos que tiene en su partido, y que también piensan que, de alguna manera, ir Alsazua es provocar un poco. Ander Gil, senador del Partido Socialista. ¿Vale? Esos que luego dicen que ellos sí que son constitucionalistas. En aquella concentración que la organizó Vox, acudió el Partido Popular y acudió Ciudadanos. Escribió lo siguiente, se lo recordaremos siempre que podamos, por supuesto. Y fueron a agitar el odio a Alsazua, los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles, solo vivís de los conflictos. Eso se lo dijo, entre otras personas, a Santiago Abascal. Por ejemplo, y a Pablo Casado. A Pablo, allí estaban a Beltrán, también, allí estaban... Bueno, estaban, o sea, entre Vox y Partido Popular deben sumar el mayor cúmulo, triste cúmulo, de víctimas provocadas por ETA. Bueno, Ander Gil les dijo, allí estaban, incitando y agitando el odio, en Alsazua, los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche. Señor Ander Gil, yo, teniendo en cuenta que usted se siente tan cercano a lo que ocurre ahí, yo le planteo que usted se vaya una semana de vacaciones, ¿vale? No le reconocerá a nadie, porque usted no es nadie, usted es un mindundí, pero váyase allí y póngase un cartel en el que ponga soy del PSOE, a ver si tiene usted narices. Ya ni siquiera del PP, ya ni siquiera de Vox, ya ni siquiera de Ciudadanos. Póngase un cartel en el que diga soy del PSOE, y usted pasa una semanita de vacaciones en Alsazua. Tiene una sierra maravillosa, al lado de Urbasa. Usted tiene disculpa, tiene una disculpa. Oye, es una zona impresionante, con un pequeño problema, y son los etarras. Pequeño problema, algo tenía que tener mal aquella zona. Bueno, pues váyase usted, se coge el mejor hotel y permanece una semana. Y luego vuelve y nos lo cuenta, señor Valiente. Es que esto pasa cuando se cierran en falso los problemas. El problema del nacionalismo vasco continúa, y desgraciadamente tienen tomado el territorio, y desgraciadamente sobreviven gracias a lo que siempre han sobrevivido, que es el miedo y la extorsión. Y esa es la realidad. Entonces, claro que provocas cuando vas allí diciendo, oye, voy a hacer un acto de agradecimiento a la Guardia Civil, o de... Claro que provocas, porque es lo mismo que provocarías si entras en la Alemania nazi y llegas al parlamento, bueno, al parlamento, donde estuviera Hitler, y dices, oiga, que vengo aquí a defender a la población judía. El parlamento lo encendiaré. Entonces, usted, claro, usted está aquí provocando la guerra, porque, claro, le está diciendo al que asesina a los judíos, que tiene que dejar de asesinar judíos. Eso no es provocar, eso es querer volver a la civilización, a las naciones y a los territorios y a las personas. Lo que están queriendo hacer allí es devolver de nuevo la civilización. Lo que pasa es que cuando eso está gobernado por bárbaros, pues, entonces, efectivamente, hay gente que, por miedo a decir, tengo un problema, me tengo que enfrentar a ese problema, y tengo que posicionarme por ese problema, y, sobre todo, tengo que sufrir las consecuencias de involucrarme en la solución de esos problemas, dice, lo más fácil es, usted está provocando. No, 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 no estoy provocando. Lo que estoy intentando es devolver a la civilización, devolver a la libertad la querida tierra basca. Es cierto, los que nos protegieron en esta ocasión y evitaron que esto acabase mal, es la Guardia Civil. ¿Con quién ha pactado? Pedro Sánchez, y además ni siquiera con las autoridades navarras, lo ha pactado directamente con el PNV, directamente, saltándose cualquier protocolo de lealtad institucional, saltándose cualquier protocolo establecido en la Constitución. Ha pactado cosas para Navarra desde el País Vasco, asumiendo una supuesta hegemonía falsa y que, además, no tendrán nunca, nunca. Pero bueno, ahí estaba Pedro Sánchez para pactarlo, el vaciado de competencias a la Guardia Civil, la eliminación de la última competencia que les queda, que es tráfico. En el momento en el que se ha retirada esa competencia, si nosotros volvemos a ir allí, no tendremos protección. Bueno, pues esa debe ser la maravilla vasca en la que está pensando el Partido Socialista de Ander Hill. Creo que Uchu de Barcos, lo he leído, se permitió el lujo decirle a Eduardo Ainda que por qué iba. Claro, Eduardo debió decirle, artículo 19 de la Constitución, libre de movimientos por el territorio nacional. Yo soy navarro y yo voy donde me sale del gorro. Solo faltaba que tú me venías a decir... O de los gorrones. Ahí estamos. Aquí, como dice Juan de Dios, lo que nos han vendido es que como ya no nos matan, pues entonces ya está solucionado el problema. Y resulta que en Alsasua, María José, que es la novia de uno de los guardias civiles, primero, se ha tenido que ir de Alsasua, sus padres, cada vez que hablas con ellos, no salen de su casa por miedo. Cuando se produjo la paliza, los daños que le produjeron, cuando se produjo ese hecho, se hicieron varios reportajes sobre Alsasua. Entonces, en Alsasua hay zonas, zonas de Alsasua, donde ni se te ocurra ir, y menos si eres guardia civil. O sea, los guardias civiles decían, no, nosotros hay una zona de Alsasua a la que no podemos ni entrar. Como un gueto. O sea, eso es un sitio de España donde la policía no puede ni pasar. Donde los padres de María José no pueden salir de casa, del miedo que tienen. Y el miedo que es libre, pues llevó a María José a tenerse que ir de Alsasua. O sea, que no puede vivir en su pueblo. Es que es alucinante. Entonces, como ya no nos matan, todos callados, y esto ya está arreglado, y el País Vasco todo es normal, no pasa nada, tú vas al País Vasco y vas tan tranquilo, y vas tan normal. Que no matan porque mandan. Que no matan porque mandan. Ese es el tema. Porque es dinero, claro, claro, están en las instituciones y la pasta. Porque ahora mandan, ahora están en las instituciones. Tiene una frase María San Gil que clava lo que está ocurriendo, que es, ya no nos matan, simplemente no nos dejan vivir. Exacto. Pues es la frase literal de lo que está ocurriendo. Y ahí está el Partido Socialista, por cierto que hay que recordar que en Navarra, en estos momentos, si no manda una opción constitucionalista, es por el Partido Socialista. Porque se le ofreció regalarle los votos y lo único que tenía que hacer era hablar con Izquierda Unida. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Se negó. Se negó a hablar. ¿Qué hizo en Madrid, Carlos? Exactamente igual. Exactamente lo mismo. Le dio, le dio la, tiene narices, la alcaldía de la capital del Reino de España se lo dio a estos, a estos petardos integrales. Para las podemitas. Claro, claro. En lugar de, yo nunca entenderé, y perdonadme que cambie el tercio, yo nunca entenderé, ¿cómo se llamaba este señor que podía haber sido el alcalde de Madrid? Carmona. Carmona. O sea, yo en ese momento me hubiera saltado la torera lo que me hubiera dicho el presidente de mi partido, porque ser alcalde de la capital de España tiene que ser la bomba. Y entonces, me hubiera saltado la torera la esta del partido y hubiera sido alcalde y después de cuatro años que me quiten los bailaos. Pero le estás pidiendo a un socialista que piense en libertad. Claro. ¿Qué cosas piden, Mazali? Evidentemente. ¿Qué cosas piden? Evidentemente. Un sistema muy democrático también. Llegas ahí, vas a meter la llave y dices, a ver si me voy a ver equivocado y me he traído el tenedor de casa. Igual Carmona llega un día al ayuntamiento y no puede entrar a su... Vamos a ver algunos de los extractos de esa entrevista que efectivamente se hizo. Como somos cabezones, pues vamos. Bueno, se hizo la entrevista y estas son algunas de las frases que lanzó Pablo Casado. Atención. A ver si conseguimos solucionar nuestro problema porque si no dar una entrevista sin sonido va a ser complicado. Debo haber por ahí alguien haciéndole así al cable. Pero bueno, digo más o menos lo que se estaba comentando. Que Sánchez, que ahora juega al tacticismo del corto plazo, esto lo dice Pablo Casado, no se da cuenta de que si le saliera el triple que no le va a salir, lo que estaría haciendo es matando al PSOE histórico. Yo por eso apelo, dice Pablo Casado, no solo a la responsabilidad de Vox y de Ciudadanos, sino a ese votante socialista que es español, que se siente español, que quiere la unidad de España, la unidad nacional, que quiere que le bajen los impuestos, que quiere que se defienda la familia, que quiere que haya seguridad en las calles para que piense si su voto a Sánchez al final no va a ocurrir lo que está ocurriendo y es que quien lo va a utilizar y lo va a malversar va a ser Kim Torra. Esa es alguna de las frases. Luego vamos a ver si conseguimos tener consultor. El cismo del corto plazo no se da cuenta que si le saliera el triple que no le va a salir, lo que estaría haciendo es matando al Partido Socialista histórico. Sí, sí, claro. Y yo por eso apelo no solo a la responsabilidad de Vox y de Ciudadanos, sino a ese votante socialista que es español, que se siente español, quiere la unidad nacional, quiere que se bajen los impuestos, quiere que se defienda la familia, quiere que haya seguridad en las calles, que aquí no tengamos que venir a Sánchez a Sáenz, para que piense si su voto a Sánchez al final lo va a malversar Torra. Bueno, esas eran algunas de las frases. ¿Qué os parece, Mazali, que invoca directamente uno de los partidos a los cuales invoca es a Vox? Bueno, yo, a ver, con todos mis respetos, yo creo que ha dicho más cosas en esa entrevista, ¿no? Sí, ahora vamos a ir pasando más fragmentos. Casi que prefiero esperar turno y lanzarme a decir, bueno, dos o tres cosas al respecto de la línea del Partido Popular en la campaña que está diciendo. Pero bueno, sí, a ver, a ver. Te veo reservándote, Carmen. Espera, espera, si puedo decirlo. Es que hay un momento en el que alguien dice que, no sé si es él, dice, no hay alternativa, ¿no? Entonces, no es Pablo Casado, yo creo que Pablo Casado está asintiendo y yo creo que hay un tuit fantástico de Iván Espino y de los Monteros que dice, y me permito leerlo, la línea del Partido Popular en campaña está clara, no es tenemos mejores ideas, no es votanos por nuestros méritos, no es te ofrecemos un proyecto ilusionante, es, no hay alternativa. Y entonces, en el tuit dice, mira la cara de Pablo Casado al escucharlo, es insultante hasta para él. De modo que, bueno, ahí lo dejo. Carmen. Bueno, vamos a ver, Pablo Casado necesita también hacer su propio discurso y le está costando, obviamente le está costando porque todavía le están cayendo pues lluvia ácida de todo lo anterior, entonces, yo creo que el hombre está intentando buscar un camino que tampoco es el de Vox, ni no tiene por qué ser, ni todo el mundo le critica, ¿no? ¿Te has echado más a la derecha para que Vox no te robe? Yo creo que no, yo creo que Pablo Casado está buscando su camino, su propio camino y es lógico porque al final lleva seis o siete u ocho meses liderando el partido y le está siendo complicado abrirse su camino, pero yo creo que Pablo es muy contundente, tiene las ideas muy claras y yo creo que va a conseguir buenos resultados y que lógicamente se va a entender con quien se tiene que entender. Carmen, con todos mis respetos, pero, a ver, lo de los plagios igual en política no tal, pero es que es como una estela, es decir, decimos una cosa y inmediatamente va detrás, dice otra cosa y va detrás, yo no dudo que esté buscando su camino, pero caramba, no sé cómo explicarte. Yo es que, fijaros, yo así lo veo, ¿eh? Yo sinceramente... Juan de, muy rápido que tenemos que ir a publicidad y luego seguimos con la entrevista. En Pablo Casado yo creo que el problema que tiene es de credibilidad, es decir, no el que diga cosas que sean correctas, sino de credibilidad, es decir, va al Sasua y habla al final, está hablando de la unidad de España, pero tenemos un problema en Galicia de libertad lingüística que puede hacer algo y no lo puede hacer. Entonces, yo no espero solamente buenas ideas y buenas frases, lo que quiero es capacidad de ejecución en la línea correcta. y a mí hasta que no se me dé claros muestras de credibilidad que solamente dan los hechos en dificultades, desgraciadamente ya estoy harto de oír buenas ideas. Ahora solamente atiendo y escucho los buenos actos, las buenas acciones. Al resto digo, hombre, pues perfecto, a ver si algún día consigue concretar y consigue ejecutar en la buena línea, pero a mí hablar en Alsasua de la unidad de España me parece valiente, me parece correcto, me parece bueno, me parece que hay que hacerlo, me parece que es fenomenal que lo haya hecho, pero ojo, tenemos un problema de libertad lingüística en Galicia donde no se puede estudiar en español, está gobernando el Partido Popular y no pasa nada. Y, ¿quieres mi voto por la unidad de España cuando realmente tienes capacidad de hacer algo y no lo haces, pero me dices que luego lo vas a hacer cuando consigas mi voto? Lo siento muchísimo, yo ya solo escucho las acciones, no lo que se dice. Vamos a publicidad, volvemos y seguimos con la entrevista. Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito al 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Yán tiene un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada del Pahor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay, pues va que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita pericinor, ¡sale su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Antes de usar internet, recuerda, tus datos personales no son sólo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues, jamás, mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible, atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran cena, soluciones para España. Si la España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Estado, considero que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. El mandato del pueblo que Cataluña esdevingui un Estado independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono. 6, 6, 9, 7, 2, 8, 6, 7, 3. Ahora de las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. Bueno, pues vamos a ir rápido porque la verdad es que nos hemos comido la mayor parte del programa. Pero vamos con otra parte de la entrevista de Pablo Casado en la cual habla del 155. Nada más y nada menos que de ese 155 pequeñito, pequeñito, pequeñito que aplicó Mariano Rajoy en Cataluña. Atención. Hubo dos errores que, insisto, no es por ser indulgente con nuestro gobierno, que es la primera vez que se pone en práctica, sino porque está la ameroteca ahí. Ciudadanos dice que es matar buscar cañonazos, no quiere aplicarlo en septiembre. Y cuando se aplica dice que solo es para convocar elecciones. Y el PSOE dice que no puede afectar ni a la educación ni a los Mossos ni a la TV3. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la España de los balcones lo que te pide es que la ley se cumpla y que si nos anticipamos y lideramos esa reivindicación, el resto de partidos ya irá detrás. Este es un problema que va a perseguir a Pablo Casado durante mucho tiempo. Lo de culpar al PSOE y al Ciudadanos cuando tú eres gobierno, a mí ya me parece detrás. Es decir, el 125 sale mal y sale mal porque yo recuerdo un tal Maillo diciendo que hay que salir cagando leches de Cataluña. Le pillaron diciendo que había que salir cagando leches de Cataluña. Y ahora la culpa del PSOE que quería la TV3 y que Ciudadanos quería elecciones. A mí me parece, a mí, con estas cosas de lo que decía Juan de Dios, esto es lo que le quita credibilidad. Es que siguen defendiendo a Mariano Rajoy. Dicen, no, eso era cosa de Rajoy, pero es que le siguen defendiendo, siguen diciendo, no, es que no fue culpa nuestra, fue culpa del PSOE de Ciudadanos. Venga, hombre, o sea, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Seguís siendo el mismo PP de siempre? ¿Seguís siendo el mismo PP cobarde? Es de traca. Es de traca. Esas declaraciones son una vergüenza. No, vamos a ver, yo creo que efectivamente no se llegó hasta donde se pudo llegar, pero también es verdad que hay que ponerse, en el momento, era la primera vez en España que se iba a poner eso en marcha y el Partido Popular quería tener el máximo consenso. Lo podía haber hecho, sí, pero yo creo que una cosa así, activar ese artículo por primera vez en España, yo creo que necesitaba mucho consenso y con la culpa que tuvo Rajoy por su... Tenía mayoría en el Senado, mayoría absoluta en el Senado. Sí, pero no se puede... de ese calado es mejor tomarla con el máximo consenso. Y ahí Rajoy pecó de lo de siempre, de complejines. No, no, porque falta de coraje y ser un cobarde, Carmen, total. Porque esperó y resulta que Ciudadanos pedía unas cosas... Carmen, que son los que le ofrecieron a los separatistas un referéndum en las plazas. Carmen, vamos, aquel referéndum en las plazas. 5 fue un 1,55 y por ser generoso. Que sí, que sí, eso lo comparto. Aquello es verdad que en la capacidad decisoria no estaba Pablo Casado, pero aquello fue un desastre inventado, patrocinado y materializado por Mariano Rajoy y por el séquito que él tenía. Porque se quería el máximo consenso. Yo simplemente voy a lanzar una serie de cosas que todavía no podemos demostrar, pero lo lanzo como preguntas. ¿De veras nuestro CNI, de veras nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son tan tontas como para no haber tenido perfectamente monitorizado y seguido a Puigdemont y que Puigdemont se vaya en el maletero de un coche? Yo particularmente no me lo creo. Yo tampoco. ¿De veras las urnas entraban urnas para abastecer a todo Cataluña y nadie las tenía controladas? Yo, sinceramente, tengo una sensación y tengo un criterio con respecto a lo que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy elevadas. Muy elevadas. Muy elevadas. Vamos a dejarlo de momento en sensación. La cuestión es que aquello fue lo que fue y fue la operación diálogo. ¿Que no es de Pablo Casado? Totalmente cierto. Pero él estaba allí. ¿Que fue de Mariano Rajoy y de Soraya Sánchez-Santamaría? Totalmente demostrado. Porque a alguien le amasaba los hombros y se llamaba Yunqueras el que amasaba y era Soraya. Del juicio. Y con alguien pensaban ellos dialogar permitiendo o vamos a decir teniendo en cuenta que el CNI si sabe lo que hace que saliera Puigdemont. Fíjate cómo se están desarrollando los acontecimientos y las pruebas que cada vez están siendo más contundentes que fíjate ya empiezan entre ellos las defensas a echarse porquería unos a otros. ¿Por qué? Porque en el medio plazo es decir, se ven o de 12 años metidos en la trena o 25 con lo cual es lo de pasa tú que a mí me da mucha risa no señor señor que este ha sido. Para mí es más importante lo que se está demostrando de lo que han contado algunos testigos porque los de y lo que queda Carmen y lo que queda. Porque las defensas de estos pues no saben ya qué hacer porque están histéricos desde las declaraciones el otro día de varios del tanto de López de los Cobos como del anterior como del posterior Pérez de los Cobos como del posterior de ahí se han empezado a ver cosas que dices Dios mío. Claro pero Carmen a mí sabes lo que me preocupa me preocupa lo siguiente y es yo viendo y oyendo las declaraciones con el juicio este lo que pensaba que estaba pasando desgraciadamente me ha confirmado que efectivamente pasó. Es decir que si no llegase por su majestad el rey esto no hubiera o sea hubiéramos llegado realmente al problemón Gor. ¿Y qué es lo que me preocupa sobre todo? que el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán hoy siguen en el poder y que precisamente los que en su momento tenían que haber solucionado el tema que era el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos que en su momento no lo hicieron como está quedando patente en las declaraciones del juicio que hay una impunidad tremenda son los que ahora quieren volver a tener el voto es decir sigo teniendo enfrente al mismo enemigo de la libertad y de la diversidad en España porque el enemigo de la diversidad en España es el nacionalismo que es el que nos quiere igualar a todos estos son los que quieren otra vez mi voto para intentar solucionar algo que han quedado patente que estaban amañando debajo de la mesa diciendo no, no te voy a dejar que hagas un referéndum en las plazas públicas desgraciadamente no tienen ninguno de esos tres partidos para mí hoy credibilidad te voy a dar la palabra Mazali pero déjame que veamos previamente las declaraciones de eso que estaba mencionando Juan de Dios Monserrat del Toro secretaria judicial la persona que tuvo que salir cuando se estaba tomando violentamente efectivamente por eso salta de hecho es una de las causas por las que salta delito de sedición a delito de rebelión tuvo que salir por la azotea de la casa gateando de la sede del departamento de economía de la generalitat gateando porque estaban intentando cerrar y que no pudiese la comitiva judicial salir con las pruebas que han sido claves de hecho tras la querella de Vox claves para iniciar todo el procedimiento contra todos los que ahora están procesados atención a cómo se refiere a la situación de miedo de miedo de nuevo ¿Usted tuvo miedo señora letrada? Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir miedo miedo como cualquier ser humano tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera cuando vio cuando subió a la azotea hizo las fotografías ¿usted recibió colaboración de los funcionarios de ese edificio a la hora de practicar los registros? de algunas personas en concreto sí de algunas personas sí ergo de otras no fíjense simplemente en un pequeño detalle se habrán dado cuenta de que no aparece ella ¿verdad? se llama miedo ha pedido no aparecer en los planos pero alguien ha filtrado su cara y ha salido la cara de esta señora que debe estar aterrada pero el problema es que sigue el miedo sigue porque si no a ver a mí me gustaría llevar al ánimo de nuestros espectadores que lo que se está corroborando en cada una de las sesiones de este juicio en el Tribunal Supremo es que lo que está sucediendo es que estamos viendo lo que hace dos años empezamos nosotros en un modesto juzgado en Barcelona y que al final con todos estos testigos y las pruebas que se están presentando lo que se está constatando es que estamos ante una organización criminal con una hoja de ruta perfectamente señalada con un reparto de funciones y con un objetivo claro que era la rebelión y no solo es importante saber que ha habido y que hubo heridos entre los guardias civiles que por cierto abro un paréntesis 65 policías heridos en Barcelona 20 en Lérida 7 en Gerona 7 en Tarragona 6 en Sabadell y uno en Hospitalet sino que está acreditado que en todo este proceso el objetivo era la rebelión tal y como está en el código penal para destruir el Estado Constitucional y declarar la independencia de una parte del territorio con lo cual insisto se les ha visto el plumero se les va a ver mar y lo tienen duro duro cumpliera el mandato judicial sino para todo lo contrario absolutamente no para que se cumpliera no para ayudar no no para todo lo contrario que era que efectivamente no se pudiera cumplir y eso ha quedado patente Nieto el Secretario de Estado para la Seguridad decía hay una frase que dice era surrealista dice hablando en una mesa del dispositivo para evitar el 1-0 con quienes lo habían convocado que era absolutamente surrealista en la mesa a José Antonio Nieto le ha faltado decir y sabedores porque él formaba parte del gobierno del Partido Popular y sabedores de que había una parte de ese mismo gobierno que estaba negociando con Esquerra para buscar una salida y conseguir que lo que llamaban ellos los malos que supuestamente eran solo los de Puigdemont dejasen libres a los otros para poder negociar por cierto que en ese auto de procesamiento y en toda la instrucción que se hizo en el juzgado número 13 un saludo por cierto a la familia de Ramírez Suñar en ese juzgado lo que se ha visto es que los que lo estaban liderando eran los de Esquerra estos que van ahora de suaves estos con los que se ha intentado negociar sistemáticamente estaban liderando evidentemente que estaba PDCAT pero quien lo lideraba era Esquerra y doy una noticia que hemos publicado hoy en OK Diario Esquerra acaba de firmar un pacto ya no es secreto obviamente pretendían que lo fuera de coordinación a lo largo de la próxima legislatura con EH Bildu EH Bildu es el mismo que se presenta en Navarra con Podemos y todos ellos conforman esta porquería llamada el plan Rures que a quien le pretenden dar la gobernabilidad es a Pedro Sánchez cada cual que juzgue con quien se acuesta Ese era efectivamente el plan Rures eso es lo que se gestó en una cena donde estuvo Pablo Iglesias que ya sabemos que ahora iba de recadero de Sánchez o viceversa hoy en el diario La Vanguardia se reían de esta señora decían que había sentido miedo habían hecho una caricatura y decían que se había El grande de España se ríe de una persona que tenía que estaba debateando Fíjate una frase de Rafa Latorre en una columna en el mundo extraordinario dice España es un lugar fascinante donde los aristócratas como el conde de Godó la emprenden a tomatazos con los obreros al grito de fascistas y centenares de pequeños burgueses y miles de precarios lo aplauden como un ejercicio liberador yo creo que las lo que hemos visto efectivamente es que aquí los altos mandos policiales lo que están diciendo lo que se está poniendo sobre la mesa es que efectivamente ha habido violencia y que Esquerra estaba ahí pero es que informaciones tuyas que sacaste Carlos te acuerdas que todas las personas que sabían el cerebro de Junqueras el del cuadernito era de Esquerra Luis Salvador era de Esquerra es decir todos los que movieron eso y los que le dijeron a Puigdemont de aquí aquí no hay elecciones aquí te quedas y aquí vamos a declarar república fue Esquerra bueno por cierto se nos ha acabado el tiempo nos hemos consumido todo el programa solamente una pequeña puntilla final anda que justo después del 8M uno de los periódicos que ha estado diciendo que qué maravilloso era como la vanguardia hoy se esté cachondeando de una mujer que tuvo que salir gateando por un tejado para que no fuera linchada enhorabuena por su coherencia bueno nos tenemos que marchar seguro que salen 800 asociaciones feministas en estos momentos a defenderla a la secretaria judicial la ola la primera la ola Pilar Rahola y la ola bueno nos tenemos que marchar ya saben les dejamos ahora con la película de lunes a viernes tienen el programa de los intocables con Javier Algarra un recuerdo para mañana 11M mañana 11M efectivamente mañana 11M un abrazo enorme a todas las familias y por supuesto yo me imagino que Javier Algarra lo tendrá seguro en cuenta en el programa desde aquí todo nuestro recuerdo y todo nuestro cariño por supuestísimo el sábado ya saben que tienen el programa de Jesús Ángel Rojo el mundo al rojo y el domingo como no nosotros y nos despedimos como siempre a levantar España Música Música Música